Y vamos a continuar con José Manuel Corral. Bueno, él ha sido docente y antes de ser Head of Data Science en Merkel Divisadero, que es su puesto actual, emprendió una aventura como científico de datos. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta en su ponencia, que se llama People Based Marketing y me parece que va a exponer algún caso práctico. Muchas gracias. Sí, funciona. Demasiadas pocas cosas y pocos brazos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Os voy a contar lo que es el People Based Marketing, algunos ejemplos prácticos de esto que llamamos el marketing basado en personas. People Based Marketing para nosotros, para Merkel Divisadero, es una estrategia, es un plan. Creemos y consideramos que si no tenemos un plan, no tenemos nada. Podemos hacer cosas, pero corremos el riesgo de hacerlas deslavazadas, de que no tengan un sentido y que al final no consigamos nada. Al final los caminantes blancos vienen y por mucho ejército que tengamos, si no lo ponemos de acuerdo y no tenemos algo que nos lleve hacia ellos, pues nos van a pasar por encima. ¿Esto? Ah, vale. Funciona como... Muy bien, pues, ¿cómo entendemos nosotros el People Based Marketing? Pues, mirad, decíais antes, gente joven, veo mucha gente joven entre el público. No sé si conoceréis o habéis oído hablar del manifiesto Clue Train, el tren de claves. Salió allá por el 99 en los albores de internet o de la web, como la entendemos ahora mismo. Como decía, tesis 1, los mercados son conversaciones y nos metimos a conversar. Nos metimos a conversar, pero nos metimos a conversar de una forma que yo creo que estamos saturando el canal. Que estamos, de alguna forma, metiendo ruido al mensaje. Eso hace que nuestra comunicación, nuestros impactos sean cada vez menos efectivos. Nuestros clientes o potenciales clientes cada vez son más difíciles de acceder a ellos, de que conecten con nuestra marca. Esas experiencias que decimos ahora, cada vez son más difíciles de hacerles partícipes de ellas. Nos basamos en cookies, decía ahora Iván. ¿La cookie está muerta? Posiblemente. Posiblemente. Si no está muerta, está muriéndose. Cuando tenemos una cookie, tenemos una identidad anónima. No sabemos muy bien qué tenemos, porque al final tenemos un navegador. Soy una persona cuando trabajo, soy una cookie cuando trabajo en el ordenador del trabajo. Y soy otra persona, porque soy otra cookie, cuando hago lo mismo o parecido en mi ordenador de casa. Con lo cual, perdemos un poco de esa efectividad. Las empresas están empezando a irse más a refinar esa cookie, a enfocar la estrategia de comunicación de marketing hacia segmentos más enriquecidos, hacia segmentos con más atributos, de los cuales podamos sacar más información, podamos hacer mejor las cosas. Empezamos a tener identidades un poco más completas. Hablabais antes de la identidad de dispositivo, pues es uno de ellos. Nos permite afinar más ese mensaje. Nos permite conocer un poco más a esa identidad parcial, a esa identidad del usuario al que queremos acercarnos. ¿Y cuál es el futuro? ¿O cuál creemos nosotros que puede ser el futuro? Algunas empresas ya están empezando a irse ahí. El people-based marketing. En fin, aquellas estrategias en las cuales ya ponemos al cliente de verdad en el centro de la comunicación, empezamos a pensar en su lifetime value, empezamos a tener una identidad más completa de ese usuario, basándonos siempre en el dato de primera parte, legalmente mejor gestionado, mejor gestionable, y apoyándonos después en esa activación en tercera parte, que son los casos que os voy a traer hoy un poco. Porque la segunda tesis de ese manifiesto, de ese tren de claves que os decía antes, es que los mercados son conversaciones, y las conversaciones están basadas en personas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pinta el Big Data en todo esto? Bueno, pues el Big Data en todo esto, lo que nosotros lo enfocamos es, pues por un lado, toda esa capacidad de computación, almacenamiento del dato, que nos va a permitir unir los diferentes silos que existen en las compañías, esas fuentes de primera, de tercera, esas fuentes incluso de primera, que están en diferentes fuentes de datos, y que empezamos a construir, pues ese single custom review, esa visión unificada del usuario, para generar ese journey unificado. A partir de ahí, empezamos a trabajar con la algoritmia. La algoritmia nos va a permitir empezar a segmentar, empezar a calcular el acto en value de un usuario, empezar a hacer análisis de propensión, por ejemplo, empezar a enriquecer, como os decía antes, a partir de ese dato más anónimo, ese dato de cookie, empezar a llevárnoslo a un dato más, una entidad esa más parcial, y que permita unas acciones más efectivas, y que tengan un mejor rendimiento. Os voy a poner un par de casos de esto que hemos hecho. En el estado ideal, todo esto que ahora cuesta trabajo, y hay unos equipos, data scientists y demás, data engineers potentes por detrás, intentando hacer esas mejoras del uno por mil, que comentaba antes el compañero, bueno, se habla de la inteligencia artificial, irá más automatizado, podremos delegar en la máquina ciertos algoritmos, irá aprendiendo, pero no estamos en ese estado, yo creo, ahora mismo. Hay muy poca, se habla mucho de la inteligencia artificial, de toda esa automatización, yo particularmente creo que estamos en un momento en el que estamos en ese paso intermedio, vamos a empezar a meter modelos matemáticos, big data, algoritmia, pero todavía estamos muy lejos de esa automatización prometida. Vale, primer caso que os traigo, es un First Party Data Activation, vamos a ir a una aseguradora española, que tiene estas características, tiene una campaña de medios, orquestada con un DMP, estamos viendo que la campaña está teniendo un volumen muy bajo de activación, han elegido, como siempre, para hacer la prueba, un producto que no es el estrella, con lo cual el volumen es bastante más bajo, su objetivo es aumentar ese número de contrataciones que hacemos en el canal online, pero al mismo tiempo, que tenemos ese poco volumen de usuarios activables, hemos escogido unos segmentos muy generalistas, muy amplios, muy abiertos, y estamos viendo que poca gente responde a la campaña. ¿Qué hemos hecho? ¿O cuál es el reto? Refinar y aumentar esas asociencias activables, eso es lo que nos pone encima de la mesa. Bueno, es un poco complicado, pero no, es Big Data, podemos hacerlo, ¿no? Dicen, bueno, pues vamos a por ello. ¿Qué hemos hecho entonces? Lo que hicimos fue lo siguiente, no sé dónde hay que apuntar porque funciona, bien, partimos siempre de un análisis de negocio, hemos visto cuáles son las variables, los atributos, aquellas cosas que el usuario hace en la web. Y con los equipos de negocio diseñamos un scoring, un scoring de usuarios, un scoring inicial que nos permite, pues eso, extraer esos datos, lo utilizamos en un entorno de Google, lo que le damos BigQuery, y básicamente, pues, queríamos que fuera algo entendible, podríamos haber metido redes neuronales, algún otro tipo de solución más compleja, pero no sería interpretable. Nos interesaba también que supiéramos interpretar ese comportamiento del usuario. Por eso, en esa primera parte, utilizamos variables entendibles por humanos, en las cuales, pues, podemos ver atributos como si repite, si ha visto determinadas características del producto, si ha llegado a tal paso del proceso de tarificación, ¿vale? De tal manera que cuando tengamos un scoring, vamos a tener un valor asociado a cada variable, y vamos a poder entender, de alguna forma, también a los usuarios, y no simplemente un porcentaje de probabilidad de que eso funcione. Bueno, todo eso lo metemos en la máquina del Big Data, esa caja negra para muchos, y lo que hacemos básicamente es una clasificación de usuarios por ese grado de scoring. Los clasificamos inicialmente en tres fases diferentes, ¿vale? No queremos complicar mucho, ¿vale? Los usuarios fríos, los templados y los calientes. Aquellos que, pues, bueno, utilizando un poco de matemática, percentiles y demás, pues hicimos esos cordes, ¿no? Bien, una vez que tenemos ese scoring, lo tenemos linkado a una cookie, que es una cookie de, en este caso, pues, de Google Analytics, ¿vale? Podríamos conectar cada usuario, su ID cookie, con un scoring, templado, caliente y frío. Los fríos los dejamos fuera, nos interesaban los que estaban en la parte alta del funnel. Y lo que hicimos, pues, fue conectar, ¿vale? Y enchufarle al DMP esa cookie, enganchar la cookie del DMP, cookie de tercera, con esa cookie de primera de Google Analytics, ¿para qué? Para acompañarle en el viaje con el segmento. Esos segmentos y ese scoring, lo empujamos al DMP como trade, de tal manera que, pues, bueno, tenemos dos nuevos segmentos, con salapamiento, con los segmentos anteriores, pero al mismo tiempo también diferenciados, en algunos casos, no eran conjuntos completos, estaban integrados unos dentro de otros, sino que había elementos disjuntos, que nos permiten generar, bueno, pues, dos audiencias un poco más refinadas. Esas las hemos enchufado, y las hemos activado a través del DMP a campaña, ¿vale? ¿Y qué hemos conseguido con todo esto? Pues, por un lado, hemos hecho un enrichido de audiencias, hemos conseguido más audiencia la que teníamos. Muchos de los usuarios templados, no estaban en el canal templado, digamos, del DMP. Entonces, bueno, hemos enriquecido esa parte. El canal caliente ya está demasiado fino, ya os digo, había poco volumen, pero aún así, hemos conseguido hacer un enrich de audiencias, hemos enriquecido esas audiencias, con un dato un poco más competente. Después, pues, sí que hemos conseguido ese aumento en ciertos ratios, en ciertos objetivos intermedios, dentro de todo el funnel, que se habían definido, pues, en todos ellos hay una mejora. no es excesiva, pero es significativa. ¿De acuerdo? Que no es un primer paso, un piloto, y en las condiciones que se nos dio, lo consideramos bastante interesante. Y después, que era el objetivo, el KPI principal, pues, realmente, hubo mayor tasa de conversión, es decir, hubo más gente de estos segmentos, sobre todo los que me hemos metido en la parte de caliente, que han acabado por contratar, por hacer esa contratación online. Aquí hemos metido también, ¿vale? La parte del call center. No quería entrar tampoco en mucho detalle, pero toda la parte del call center está integrada también en Google Analytics, con lo cual es un dato que para nosotros es un dato on, ¿vale? También podemos atribuirle esa conversión al call center, en cuanto que lo tenemos todo en Google Analytics y en BigQuery. Entonces, hemos mejorado esa tasa de conversión, más importante o más fuerte, en el, en la, en la, en la, en la, en la conversión online, no solamente, o sea, hemos mejorado más, que es lo que les interesa al cliente, que contraten directamente en la página web, y no a través del call center, pero en ambos puntos se ha mejorado esa tasa de conversión. No demasiado, por ello os digo, no era un volumen alto, pero sí que ha sido significativo, y bueno, en ese caso lo consideramos un, un, un éxito. Vale. Este segundo caso, estar una pirueta, insisto, sois los de Big Data, seguro que lo podéis hacer, es algo que recurrentemente nos viene, no, es que es muy difícil, con lo que estamos haciendo nosotros, no sabemos cómo, seguro que a vosotros se os ocurre algo, os han dicho, tenemos unas audiencias off, y queremos llevarlos al mundo on, es una cosa que también, bueno, pues tiene su, tiene su miga. Es un cliente, que tiene un dato on, un dato off, perdón, dato off, hablo de un dato, fuera del mundo digital, que es nuestro, nosotros nos sentimos fuertes y cómodos, muy fuerte, muy potente, muy enriquecido, y estaba muy interesado, en tener esas audiencias, activar esas audiencias en el mundo on, a ver cómo las podía traer, a este mundo on, para hacer una activación, pues un poco más, un poco más refinada, porque el que tenía, digamos que esas audiencias que tenía en la parte on, era un poco, de esa manera, bueno, pues creemos que, vale, entonces el creemos que está muy bien, pero cuando tenemos datos, hay que decir, creemos que, porque el dato nos dice esto, y querían además, pues tener una, estrategia de, de programática, un formato también, probar a ver qué tal funciona, esa programática, y les interesaba hacerlo desde el principio, pues, con datos, con datos consistentes y potentes, entonces, nos pidieron esto, tenemos este dato off, podemos construir algo en el mundón, y les dijimos, vamos a intentarlo, vamos a llevarnos esta audiencia off, al campo, entonces, claro, lo primero que se nos ocurrió, fue decir, bueno, pues vamos a, vamos a analizar, qué tipo de audiencia tienes, vamos a hacer un profiling, vamos a ver cómo podemos, limpiar de toda esa base de datos, bastante sucia, con mucho ruido, vamos a ver cómo podemos, eh, encontrar aquellas audiencias, que realmente nos pueden interesar, para llevar al mundón, entonces, bueno, primero un profiling clásico, hablamos de Big Data, pero se hizo con Camins, lleva más de 40 años, haciéndose Camins, por lo menos, eh, pero funciona, funciona, y si algo funciona, pues hay que hacerlo, eh, y a partir de ahí, lo que hicimos fue meterlo en una herramienta, que tenemos en, en Merkel, es un Customer Explorer, que llamamos, que lo que nos permite es, pues bueno, a partir de esas audiencias, es ver, eh, cómo, cómo son, todo el resto de variables, y de atributos, que acompañan, a ese profiling, porque al final hemos metido, como cosa de, entre 20, 30 variables, contextuales, para hacer, el profiling, cuando hacemos una segmentación, por sexo y edad, es fácil, mujer, hombre, mayor de 40, pero cuando tenemos, 40 variables, o 30 variables, pues estamos hablando ya de algo, que se nos puede hacer, complejo de entender, entonces, con esta herramienta, pues pudimos, o podemos hacer, un análisis, de, cómo es, o cómo se comporta, cada una de esas variables, o atributos, que forman cada uno, de esos, de esos profilings, y los hemos llamado, buyer persona, porque al final, lo queríamos ser construir, un perfil, que tuviera un nombre, un nombre chulo, y que fuera eso, realmente, un buyer persona, cómo son los compradores, de este, de este cliente, bueno, nos basamos en un análisis, de, Frequency, Recency Frequency Monetary, también clásico, pero que es, que es efectivo, para identificar un poco, y llevar, como punto de unión, para llevar el dato, del off, al dato, en on, porque era, el dato que mejor nos podía, hacer el link, con ese dato on, a partir de aquí, entra el equipo, de programática, y lo que hacen es, la parte, me pareció muy, muy atractiva, que es de, pues, llevarnos todas estas variables, de este, de estos clientes, del mundo off, que compran en la tienda física, y ver cómo se comportan, los usuarios, similares, a estos atributos, que hemos conseguido, que hemos encontrado, en el mundo on, se van a, a Google Analytics, a la página, web del cliente, vamos a, a Display, vamos a, a Camping Manager, utilizamos esta plataforma, que os digo, de análisis de, de audiencias, y análisis de, de usuarios, y construyen, varios, Bayer Persona, basándose en esos datos, varios Bayer Persona, que, son tres en total, los que, los que, encuentran como, como activables, como posibles, o, o interesantes, para llevar a, para llevar a, a esa campaña programática, vale, aquí, pues, os puse el, el gift, los que regalan, que tienen una serie de características asociadas, que hay una similitud, entre ese mundo off, ese mundo tienda, y ese mundo tienda online, y lo que hacen es, pues, a través de esos tres Bayer Persona, diseñan una estrategia, optimizada, o personalizada, para cada uno de los, pasos del panel de conversión, vale, que tiene, que tiene el cliente, de tal manera que, aquella campaña, que se diseñaba un poco, con la intuición, de lo que podía suceder, al menos, ya cuenta con datos, que nos permite, pues, bueno, refinarla, y, eliminar un poco, ese ruido, que os decía al principio, eliminar un poco, esos gritos, que hay en la conversación, esa pérdida de atención, que tenemos del cliente, por estar hablando de todos, al mismo tiempo, y, bueno, afinar, afinar un poco, el, afinar un poco, esa, esa, acción, que vamos a llevar a cabo, en, ya os digo, en cada uno de esos canales, elegiendo, identificando, cuáles serían los mejores canales, para esa comunicación, personalizada, al final, aparecía por ahí también, en el, en el vídeo anterior, ¿no? Buscamos dar la mejor experiencia, el mejor impacto, la mejor comunicación, la mejor conversación, al, al cliente, en el mejor momento, y, elegiendo además, a la persona adecuada, para que reciba ese mensaje, ese impacto, esa conversación, es lo que se trata, al fin y al cabo, de esto del, del people is marketing. La campaña, no os puedo traer más resultados, porque está ahora mismo, diseñándose, para ser lanzada en medios digitales, tenemos un grupo de control, para ver cómo, cómo funciona, afuera de estos, de estos segmentos y demás, y a ver, el próximo año, os podemos traer, un poco más de, de dato final, de cómo ha resultado la, la campaña, y cómo, y cómo hemos conseguido, que el people is marketing, mejore, esas acciones, que estamos llevando a cabo, con nuestros clientes, y a través del, del Big Data. Muchas gracias, por vuestro tiempo. ¿Con qué consiste, este Big Data? Pues el people is marketing, no deja ser una, una estrategia, como decía en la ponencia, ¿vale? Que lo que hace es, o que nos permite, es tener un plan, con el que trabajar con nuestros clientes, que básicamente, la idea es, vamos a llevarnos, las estrategias, las acciones que llevamos, hacia un marketing, orientado a las personas, pivotando sobre el dato de primera parte, y que permita, pues, afinar, la conversación, afinar, las acciones, que llevamos a cabo, con nuestros clientes, para ofrecerles, como decía, esa mejor experiencia, en el mejor momento, y a la persona adecuada, para poder centrar más los tiros, pasar un poco de ese marketing de bombardeo, si queréis llamarlo así, a un marketing de francotirador, entre comillas, ¿no? Al final, eso es un marco estratégico, en el cual, pues, eso nos ayuda a definir, ese roadmap de mejora, y de madurez, con los clientes.